Música Hey que tal amigos de youtube como estan mi nombre es KF64 y estamos aqui en un nuevo video para el canal y para ustedes como siempre Bien, que vamos a ver el dia de hoy, el dia de hoy vamos a ver Power Instinct, perdon por el ruido que se escucha por ahi pero ni modo Es el tiempo en el que puedo grabar, si no yo hubiera subido un video de hace como 3 dias, hoy es sábado, lo voy a subir sábado, hoy mismo tambien Vamos a ver un juego nuevo de Power Instinct que es Power Instinct 2, ok, ya vi que tuvo bastante acogida ese video, ya veo que subir juegos para la FBA Fortnite Juegos Arcade tiene bastantes visitas en mi canal Asi que vamos a verlo, vamos a necesitar el emulador FBA Fortnite Juegos Arcade, ya saben cuanto pesa, ya creo que si son hold aqui en mi canal Este ya de saber que pesa 14MB, ya con el tiempo va a ir aumentando, vamos a abrirlo, ok gente, para ver que tal esta el juego De una vez les digo, este, si eres primerizo en este juego, pues te recomiendo el Power Instinct 1 que igual va a aparecer aqui en la esquinita del video Para que vayan a ver los 6 que no lo han visto, les recomiendo que empiecen con ese juego, ya que esta muy dificil, la verdad Este Power Instinct 2 esta super dificil, yo en celular obvio no me acostumbro, cuando juego en mi computadora aun asi no me acostumbro Asi que vamos a abrirlo, aqui esta Power Instinct 2, un peso de 14.4, entonces, en total si sumamos el emulador Y este ya saben, los links van a ser Mediafire, va a ser este como 26, ok, vamos a, y lo dejen me pongo, dejen me pongo el auriculado, ok Ya saben, lo descargan, crean su carpeta de preferencia, creo que va a haber una lista de reproducciones de Power Instinct para el celular Y bien, vamos este, a rotar la pantalla Y ve, oh, perdón, me pegué, a ver que tal Le subimos el volumen para que escuchen Le subimos el volumen para que escuchen Power Instinct 2 Power Instinct 2, bien gente Este, no se si debe de alestar, pero vean, aquí hay una pequeña demo Dejenlo más o menos tantito Este juego, bastante bueno, este Esta serie de juegos, este Estos pocos juegos que hay de Power Instinct son bastante buenos Aquí hay muchos cambios, como los que Este, con el paso de tiempo Se te va a formar el Super Que, si está cerca tu oponente de ti Este, haces así como si fuera Dragon Ball, hace referencia a varios juegos Como Street Fighter, Dragon Ball Alta Krillin, veanlo Este, este juego es como No se si era un juego World Heroes, así de De risa Peleas, juegos de peleas de risa Pero está bastante bueno Se mejoran los combos Los sprites Y los monos Y algunos monos nuevos Hay más monos que los que había anteriormente Creo que eran nuevos Y bien Vamos Síganme ustedes viendo Bueno, vamos a probar Que sí sirve Vean Hay muchos Hay monos Son 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 Monos 13 Bien, elegimos A Ryu Me van a matar Este Vamos a elegir cual persona que queremos De pelear Ah, nos tocó la niña De la intro Todavía mi computador Todavía no se termina de actualizar Cómo me creen que se actualizo Vean Ay, este juego es El más difícil de todos Creo Vean Vean Ase lanza Un Inzu Hadouken Este juego Está bastante difícil Así que les recomiendo Entrenar bastante Porque si no No les va a salir nada Así como a mí Vean No, ya La verdad Este Aquí en Inzu Hadouken No me ha ido Para nada Pero como yo sé Que ustedes son poderosos Ustedes Los visitantes Y amantes De juegos arcade Van a saber Manejarlo Bastante bien Este Es que No, 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 no Creo que aquí En el emulador Lo puedes configurar La dificultad Ya Párale Está Muy Buen Ya me mataron Gente La verdad Yo cumplo Con traérselos Ustedes ahí Aténganselos A las consecuencias Caramba Porque está bastante Difícil este juego La verdad Y bien Sigue grabando Miren como Me dibujaron La cara Y que soy Un mal 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 Jugador No queremos Continuar Yo hasta aquí Dejo el video Ya sabes Le das like al video No le das like Te suscribes O no te suscribes Compartes o no lo compartes Te descargas el juego O no te lo descargas Para eso yo vine a darte La demostración Y a subir los links Me despido Soy K464 Un servidor De nadie Hasta la próxima Bye Yale cabrón Que usted De tanto ver anime Se debe de aprender Las letras en japonés Yale cabrón Yo, yo, let's check it out